Saludos amigos, como bien escucharon hoy les voy a platicar sobre mi primer pago en YouTube Supuestamente hoy me tocaba pues tenía que juntar 1200 pesos Cuando juntara esos 1200 pesos de vistas, de reproducciones, me iban a dar mi primer pago Hoy tocaba y hoy me dijeron que tenía que agregar unos datos fiscales que acabo de mandar Que se tardan 5 días en revisarlo y que si bien me va, mi dinero iba a estar listo para el 20 de este mes Pues yo ya lo quería el dinero, ya hasta sabían que me lo iba a gastar Pero si no llegó, pues esperamos un poquito más De todos modos, pues yo sé esperar, no soy impaciente Soy un hombre paciente y sí quiero el dinero, pero todavía no me urge Ojalá y llegue para el 20 porque si lo voy a ocupar Eso pasó con mi primer pago de YouTube Básicamente me preguntaban si era residente de Estados Unidos Cosa que no creo que tendrían por qué preguntar porque ellos tienen mis datos Pero bueno, en inglés Y les contesté obviamente que no, que no vivo en Estados Unidos Me preguntaron que si tenía negocios en Estados Unidos También les dije que no Y por último me preguntaron, ya no me acuerdo Pero ahora otra cosa relacionada con Estados Unidos A lo que obviamente contesté que no Y ya no me aparece que está retenido mi pago Ya nada más me dicen que están revisando los datos fiscales que les acabo de enviar De cine he visto dos películas últimamente Vi La maldición del escorpión de Jav de Woody Allen del 2001 La cual me gustó mucho Yo soy fan de Woody Allen aunque a Netflix le daban una estrella y media O sea que tal vez si no eres fan de Woody Allen o no fan Que no gustes de las películas de Woody Allen Entonces no te va a gustar Y hasta esta estrella y media se te puede hacer mucho Pero a mí se me hizo poco También a mí me gusta buscar listas de las mejores 100 películas Desde diferentes puntos de vista Y ayer descargué una lista Ni me acuerdo de dónde la descargué pero estaba en inglés Y la lista era decreciente Iba del 100 hasta llegar al número 1 Yo ayer vi la 96 que se llama Love Actually El amor actualmente, el amor en la actualidad O el amor es Love Actually Y pues está más o menos Se me hizo una ofensa porque esta película estaba en el 96 Y Paris Texas estaba en el 98 Obviamente Paris Texas es mucho mejor película que la que vi ayer Para mí Paris Texas debe estar entre las mejores 10 películas De la lista de mis mejores 100 películas Bueno hasta aquí este video Coméntame qué opinas sobre cobrar tu dinero en YouTube Sobre que se tome la Secretaría de Educación por los maestros de Fresnillo Y sobre cine Pone acá abajo una película que esté en tu top 50 Hasta luego, nos vemos Chau!